Este miércoles primero de enero en la plaza Tiananmen en Beijing tuvo lugar la primera ceremonia 2020 de izado de la bandera nacional de China. Como es tradicional, miles de personas desafiaron las bajas temperaturas matinales para recibir el nuevo año expresando su amor por el país. Echemos un vistazo. Una gran bienvenida a la nueva década. En la plaza de Tiananmen, la primera ceremonia 2020 de izado de la bandera nacional de China estuvo colmada de emoción y patriotismo. La banda militar estuvo conformada por 96 efectivos en representación del ejército, la armada y la fuerza aérea. No solo residentes de Beijing, sino que personas provenientes de distintas partes de China asistieron al solemne evento. Algunos esperaron desde el amanecer, otros toda la noche, pero todos tenían motivos para estar presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se espera que la plaza de Tiananmen y el Museo del Palacio Imperial de Beijing reciban más de 100.000 turistas durante los tres días de festividades de Año Nuevo. CGTN en Español